Curiosa Cagaban todos mis muertos Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto bosquetero Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija Casi me deja, me doy yo la bebida Sube la burra, cariño que nos vamos Fue nada suegro, me alegro conocerle Curiosa La cara de tu padre cuando nos vio aparecer Desde la ventana Comiéndote lo todo Pero más curiosa fue Cuando me vio el pantalón Y las penas de su cuello que se hinchaban Por momentos a mi me hacían entender Que por fuera se reía Y que por dentro se cagaban todos mis muertos Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto bosquetero Fija hasta el punto que quiero yo a su hija Casi me deja o me doy a la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos Pues nada suegro, me alegro conocerle Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo Yo soy más duro que un puto bosquetero Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija Casi me deja o me doy a la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos Pues nada suegro, me alegro conocerle Y aquí le dejo a su hija Y si te he visto no más suegro Y antes te cae mi sombrero Por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia No es mejor que mis modales Pero que quiere que haga Yo me he criado en las calles Donde no vale la pena El cuidar cada detalle Y al juzgar por lo que piensan los demás Este cobardes por lo menos Yo soy claro, tirandito transparente Puedo tener mala pinta Pero no soy mala gente Nananana, nananana Nanananana Nananana, nananana Nananana